Como parte del programa Abrigando a un Amigo y Fortaleciendo la Vinculación con el Gobierno Estatal, la Universidad Autónoma de Tamaulipas hizo entrega de cobijas y cobertores al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, presidido por la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca. A través de la Dirección de Participación Estudiantil, las distintas facultades, escuelas y unidades académicas de esta Casa de Estudios aportaron ropa invernal para ser destinada en apoyo a las comunidades más vulnerables de nuestra entidad. Con ello, se pretende coadyuvar en la formación integral de los estudiantes, fomentando actividades altruistas que aporten beneficio a la sociedad de Tamaulipas.